Un arrabal con casas que reflejan su dolor pelada Un arrabal humano con leyendas que se cantan como tranco Y allá un reloj que lejos da las dos de la mañana Un arrabal obrero, una esquina de recuerdos y un farol Farol, las cosas que ahora se ven Farol, ya no es lo mismo de ayer La sombra, hoy se escapa tu mirada Y me deja más tristona la mitad de mi cortada Tu luz Con olor a cigarrillo Fue perdiendo luz y brillo Y es una cruz Allí conversa el cielo Con los sueños de un millón de obreros Allí murmura el viento Los poemas populares de Carriego Y cuando ya a lo lejos dan las dos de la mañana El arrabal parece que se duerme repitiéndole al farol Farol, las cosas que ahora se ven Farol, ya no es lo mismo de ayer La sombra, hoy se escapa tu mirada Y me deja más tristona la mitad de mi cortada Tu luz Con olor a cigarrillo Fue perdiendo luz y brillo Y es una cruz Fue perdiendo luz y brillo Abajo la edge Y es una cruz Y es una cruz Fue perdiendo luz